Mi vida, presiento que me estás engañando No sé por qué, pero siento que ya hace algún tiempo me estás engañando Y como lanza de fuego, la duda maldita me está torturando Y ya tus palabras no tienen aquella ternura que ayer me brindaban Hasta tus labios perdieron el fuego amoroso con que me besaban Les pregunté a las estrellas si por tu camino había otro cariño Pero no me contestaron y con su silencio ni duda aumentaron A mi existencia le puse el precio de tu cariño Y si alguien me lo arrebata robando está mi destino Les pregunté a las estrellas si por tu camino había otro cariño Pero no me contestaron y con su silencio ni duda aumentaron Dios quiera que tus amores tengan la misma pureza Porque si ya no me quieres la vida no me interesa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!